pero el gas es abajo del puente ¿Quién es el masculino? Si a Catala le hubiera tocado eso que me tocó a mí me hubiera brincado así abajo del puente para acá a ver si aquí está el gas excelente Andrés, excelente normalmente no me asusto, pero como ya no me llevo medio elevado por eso no están jugando candela porque me dicen que se asusta ay no es que está ahí el vato el vato nada más te fuiste y se puso todo lo chido acuérdate le tienes que correr y caer en uno de estos no el vato estaba enfrente de mí, nada más me metí ahí y me sorre ahí está el vato, enfrente se fue para acá se fue para acá me hechito cul** habla wey con la gente me hachito cul** no te vale verga y qué tengo que hacer puñetaa Acabo de salir ahi Acabo de salir ahi Me salio el vato, me escondi Y te lo pase el control Ahi esta venga para alla Miren las escaleras Miren las escaleras Ahi esta nada tu Nada las puedes agarrar No checasto No fui a cabron A esta verga we No niño Jajaja Cameras no escuro Todo esta concentrado Que vas a ver Que vas a ver Jajaja 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 Va mas lento ahi Que va mas lento Yo creo que era parar el agua we en el que Jajaja 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 ¡Ale, aza, alea! ¡Esta vio! Ahora va a estar rey sentado Que se cuulo ni ver el candela y el biche vaya por ahí parado de que se pueda ver Pues si pendejo que lo fue el ¿Ese fuiste para allá? No wey, ya no hice nada ahí ¿Te acuerdas que no podías pasar por el gas? Bueno, nomás bajé eso y entré y te pasé por aquí ¿Tan grandes? Gracias Las cloacas Bueno, ya, bueno, eso es mamón Ahí, checale bien ahí, wey, porque ahorita... Está atascada, cabrón Si, ahorita sabes cómo pasé lo del muerto, wey Le puse el pinche chorro que tenías ahí, wey Le dije acá dale con todo y no voy a estar ¿Qué? 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 Mira, para eso no son grandes, wey Pero me dio una brasiada ahí sí, wey Si, pues ahí lo hice muy lento Seguro Seguro No, y checale con los jorranes No me imaginé Son pendejos El vato que te corretió ahorita es el mismo que me corretió a mi? Si, si es el mismo 3 4 4 5 1 para qué es eso atravesarla vamos a ver para aplicar acá la de donde se va a sentar en casa, se escapaba el de todo Se escucha esta ruidita del celda Aquí está el culo Porque me cagan estos juegos, pero me gustan jugarlos ¡Qué gato de madre, güey! ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¿Pero haces otro cap de izquierda que te curas? ¡Ay, ya les he leído! Ya voy ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Se no pueden mover las piedras? No 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 ¿Ves que va tu hijo de que wey? Daniel Date la vuelta estabas la sombra contigo ¿Por qué vas a hacer la santa del cuerpo? ¡Viva la historia! ¡Hombre, we! ¡Jajaja! 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 ¡Pues sí, de perdido con los... ¡Viene el vato, puñetadas! ¡No viene! ¡Es un pinche coño, we! ¡Jajaja! ¡Si no, no me voy a escuchar, we! ¡Jajaja! 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 con el control le puedes hacer asi si ahorita le hice con el teclado y 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 Pero los vamos a ver el viernes ¿Vas bajando? No, subimos la escalera ¿Verdad, chavos? Andrés, mi buen Víctor Y el otro rato que nos está viendo que no sé quién es Bueno, chavos, pues muy gracias por haber visto el canal Les dejamos aquí la lista de producción Y videos que hemos subido ciertamente También aquí en el centro Si se quieren suscribiros al canal, si les gustó el contenido Y Candela, aquí continúa En la caja de comentarios van a... No, perdónenme, en la descripción del video Van a poder tener el acceso hacia la página de Facebook Jueganme esta Compartan el video, chavos, suscríbanse Y lo que quieran que juguemos más adelante Ya saben, en los comentarios lo podemos dejar Nos vemos en la próxima Adiós, chavos, disfrútenla